Es un día especial, lo venimos contando, lo venimos viviendo, lo venimos sintiendo, especial para nosotros y especial por supuesto para los bomberos, no solamente para los del cuartel de Villa Crespo, sino para todos los bomberos de la República Argentina. Ayer el día del bombero voluntario, se perdieron dos bomberos y hay dos peleando por la vida, no tenemos que olvidar eso, hay dos bomberos que están muy graves. Y vamos ahora a hablar con dos bomberos de Merlo, que rescataron a una perrita, ahí están, porque los bomberos hacen un montón de cosas y ahí estamos viendo el momento en que rescatan una perrita de la brea. Ustedes saben, ¿no? Que si se cae en un pozo de brea, una perrita se muere, se intoxica inmediatamente. Esto lo contamos en Telenoche, en el mes de febrero. Lo contamos, la perrita se llama Aloe, fue un rescate muy emotivo, vimos todo el paso a paso de lo que pasaba. Ahora está así, Aloe, como la ven del otro lado, contenta, feliz, ayuda incluso con rescates. Y estamos, por supuesto, en contacto, ahí lo veían con Sergio y con Mariela, para hablar de lo que hicieron y de lo que hacen todos los días en este momento tan difícil. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le van? Bueno, es un día muy emotivo, ¿no? Para todos. ¿Hoy? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos. Bastante, digamos, por el día de ayer, que parecía que era un día festil para nosotros y bueno. Distinto también, fue por la cuarentena. Distinto por la cuarentena para todos, sí, y bueno, después con lo sucedido del trayecto del día, ¿no? Un día muy fuerte y hoy, ¿están de guardia? No, particularmente no. Siempre nos dividimos en las guardias, siempre hay un grupito de ahora mínimo cuatro personas, pero a nosotros no nos toca hoy. Estamos en el cuartel cumpliendo horas. Así que, bueno, mi guardia, yo salí hoy a la mañana, así que hacemos, como yo estoy con Mariela, somos radiooperador de la guardia, en el cual recibimos las llamadas, recibimos los mensajes que muchas veces los manda la gente, ¿no? A través del teléfono o la sala de alarma que los pasa el lugar de donde está el siniestro. Y bueno, nosotros convocamos por el remedio de sirenas aéreas, en el cual se convoca personal y acuden al llamado, ¿no? Estuvimos estas últimas horas hablando de ustedes, de los bomberos. Nosotros, decíamos con Nelson y con María fuera de aire en un corte, pareciera que están hechos de otro material ustedes, porque tienen esa templanza, esa entrega, esa solidaridad de arriesgar la vida permanentemente por los demás. ¿Por qué lo hacen? ¿De dónde les nace esa convicción? ¿Cómo hacen? Un día que por ahí están más cansados, más tristes, un día difícil como el de hoy. ¿Cómo hacen para tener esa fuerza de salir a enfrentarse con lo que ninguno de nosotros se animaría a enfrentarse? Sí, lo hacemos porque nuestra satisfacción nace del corazón, ¿no? A tener un familiar que por ahí es bombero. Yo tenía mis casos que yo tenía a mi tío que era bombero de la Federal del Cuartel 1, en el cual él siempre venía y me contaba cosas, o tenía a mi otro tío que me regalaba en ese tiempo el bombero loco, que se jugaba mucho. Y de ahí nació mi participación para ser bombero. Claro, mi vocación para ser bombero, ¿no? Sergio, ¿vos no tenés miedo? Sí que tengo miedo. ¿Cómo lo manejas el miedo? Y le tratamos de hacer a un pequeño, a un lado, digamos, porque tratamos de enfocarnos al servicio, a lo que vamos a cumplir, porque a pesar de que estamos acá, lo que quedan atrás son nuestras familias, madre, esposa, hijos, y así como vamos a los servicios, tenemos que volver de los servicios. Cuidarnos entre nosotros y protegernos entre nosotros. ¿Y vos, Mariela? Sí, por eso no escapamos. Yo, muy bien, no sé, vine, volví al barrio, vi el cuartel, me agoté, y la verdad es que cada día que estoy acá digo lo bien que hice, me gusta un montón, y en el momento de los servicios la verdad no me doy cuenta en ese momento el peligro que podemos llegar a pasar o lo que fuese. Después como que caigo y digo, wow, qué peligroso, ¿no? Sí. Pero en el momento la verdad no me doy cuenta, yo estoy, yo literalmente me mudé al lado del cuartel para llegar a los toques de sirena, y es re loco, pero no sé, suena la sirena y estoy en mi casa y todo, largo todo. Vas, no, ni lo pensás. Sí, en el caso de la salida de Aloy, la perra había venido descalza, vine. Wow. No, no me doy cuenta, sí, era verano, estaba limpiando y, no, me doy cuenta después, ¿viste? Sí, sí, sí. Y después, bueno, mi familia también, mi hermana o mis papás, estoy en la casa de mi papá, o estoy con ellos y suena la sirena y mira a ver quién me lleva, quién me lleva, ¿viste? Y salen corriendo también, así que muy agradecida también. Bueno, les queremos mandar un abrazo grande y queríamos eso, saber cómo viven, cómo sienten, qué les pasa por la cabeza. Tienen presente a la familia, pero no sienten miedo en ese momento. Y agradecerles, no se me ocurre otra palabra más que decirle gracias a ellos y en su nombre a todos los bomberos. A todos los bomberos que hacen este trabajo increíble y que es imprescindible. Lo hacemos de corazón, de lo más profundo de nuestro corazón. Y la verdad que estamos para el vecino siempre. Y los vecinos también están para nosotros, nos donaron barbijos, nos donan un montón de cosas. Así que es recíproco, ¿no? Estamos para todos. Aparte de este cuartel hace cuatro años que está abierto acá, en el Partido de Libertad. Y es uno de los cuarteles que más servicio en este momento está teniendo, digamos. Así que al abrir este cuartel acá fue también para una gran ayuda hacia alrededor, hacia los vecinos que muchas veces se acercan acá al cuartel agradeciendo porque está el cuartel acá. Porque si no tenían que bajar del cuartel central de Padua, era una distancia bastante larga. Imagínate, tenés a la bombera al lado. Se mudó al lado. Gracias, gracias. Besos, Mariela. Besos, Sergio. Un abrazo. Gracias.